Desarrollan una ganadería integral con soberanía alimentaria y un correcto manejo y sostenibilidad de la masa bufalina en el Centro de Intervención Monte III, primero de su tipo en el país. Hoy nosotros tenemos 1.400 bufalos, es decir que la granja es una granja genética, o sea que nosotros producimos sementales para el país. Para lograr mejores resultados en el sector ganadero, en este centro mantienen un balance proteico a partir de las siembras de plantas, incluyendo pastos y otras especies que propician el crecimiento de la masa ganadera. Tenemos produciendo 4 lecherías de bufalos, o sea con promedio 60 bufalas cada unidad. Con promedio litro por bufalo más o menos que cerró en el mes de octubre en 4.8 litros por bufala, o sea que es un promedio bien alto porque hoy por hoy estamos en la zafra de la leche de bufalo. Estamos sacando casi 540, 550 litros de leche diario. Con el objetivo de encadenar sus producciones y sumar ganancias a la VB Integral Aguada, la leche que produce Monte III tendrá como destino el abastecimiento de una nueva mini-industria que se habilita en el territorio para la producción de quesos y yogur. Esta mini-industria se divide en un área que es lácteo y lo otro que va a ser de los encurtidos, los dulces en almíbaro. Que está dentro de la propia fábrica, pero son dos áreas distintas. Nosotros aquí tenemos para mil litros en estos momentos. Aspiramos a tener 3.000 litros de producción, 3.000 litros de leche. Se están haciendo nuevas instalaciones, nuevas baquerías para bufalos. La elaboración de derivados de la leche bufalina resulta una oportunidad para abastecer a la población e iniciar las ventas en el mercado libremente convertible, una vía de generar ingresos sólidos que se reviertan en mayores producciones e impulsen la economía del país. Desde Cienfuegos, Yanelis Pereira, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.